Bombia Bomba Y este es el tropicalisimo Brujo Y el Bomi los bomba Desde el pueblo y para el pueblo Ay mamá Como te estas poniendo buena madura Re buena madura re buena Veo caer del arbolito Es hora de soltarte la trenza De dar rienda suelta y hacer Lo que no estaba previsto Ay mamá Como te estas poniendo buena madura Re buena madura re buena Te veo caer del arbolito Es hora de soltarte la trenza Tomar rienda suelta y hacer Lo que no estaba previsto Regalale tus ojos a Don Juan Y dale besos a que me aprimero Regalale tus ojos a Don Juan Y dale besos a que me aprimero Y lo demás me lo das a mi 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 Bota la bata No seas tan mala Lánzate al agua Y sácate la trenza Bota la bata No seas tan mala Lánzate al agua Y sácate la trenza Bota la bata Y queda liberada Sale el cascarón Y te irá mejor Bota la bata Y queda liberada Sale el cascarón Te irá mejor Y en piedras negras Más perto del DJ Víctor Murillo Dale pájaro Regalale tus ojos a Don Juan Y dale besos a que me aprimero Regalale tus ojos a Don Juan Y dale besos a que me aprimero Y lo demás me lo das a mi 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 Bota la bata No seas tan mala Lánzate al agua Y sácate la trenza Bota la bata No seas tan mala Lánzate al agua Y sácate la trenza Bota la bata 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 Y queda liberada, sale el cascarón y te irá mejor Bota la bata y queda liberada, sale el cascarón y te irá mejor Pero que sabor, desde Acuña a Coahuila Es el tropicalísimo Brujo Y el tú y los compas Y el chino Baru En Monclobita la Bella Ay, bózalo